¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy la Bibi Musati y en este video les mostraré el nuevo videoclip de Karol Sevilla. Pero antes de empezar el video no se olvide de dejar su like, de suscribirse en el canal y activar las notificaciones. En este video voy a mandar un gran beso para el canal Karol Sevilla y para aquí Dani Franco Romero. Y para quien quiera que yo mande un beso aquí en mis videos es solo dejar en los comentarios. Así como Tini que interpretó a la protagonista de Violeta, la primera serie del éxito del Disney Channel en Latinoamérica, cantó la música Libre Soy, la versión en español de la música Let It Go de la película Frozen. Karol Sevilla de Soy Luna va a doblar una persona en la animación Wi-Fi Half y va a cantar la música El Lugar, que pasará en los créditos de la película a Latinoamérica. El canal del Disney Channel Latinoamérica divulgó una parte del videoclip oficial de El Lugar, pero no puedo poner el sonido de la música aquí en los videos porque el YouTube bloquea. Pero para quien quiera ver el clip, el enlace está en los cards. Si quieres ver más videos como este, se inscribe en el canal y activas las notificaciones para ver todos mis nuevos videos. Visita mi blog, BibiLayTune, me siga en las redes sociales que siempre estoy publicando novedades. Y hasta los próximos videos.